¡Suscríbete al canal! ¡Ja! Y luego vas y me pateas ahí como si nada Pero cuesta más así ¡Y dice estrella! ¡Y dice estrella! A ver si puedo ver Sé que puedo pero creo que llevo mal ángel Ve y me dispara ¡Cuidado, quedado! Ya, ya aterricé Estoy Sin ningún toquecito ¡Ay, cartero estúpido! Yo hace un rato encontré un inferno Cinco infernos Pero lo malo es que no la puedes meter sino ya todo el mundo tendría uno Si se puede ¡Mira! Ese hermoso carro Y no le hice nada a la... ¡Ay, a mierda! No, bueno, sí, o sea, no te pego un bazucazo porque no quiero hablar, pero... Porque soy tu único boleto de salida de aquí ¿Qué tal si no? O sea, si ahorita llevo una patria de la nada y explotamos Ah, creo Lo que pasa que viene por ahí Coincidencias Vení, parate aquí 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 no estoy yo ¿Aquí? Sí No, hombre, si me haces una troleada vas a jugar ¡Hijo de perro, no! Te dice... ¡Hijo de perro! ¡Puça! ¡Hijo de perro! ¡Ay, la mierda! ¡Joder! ¿No te atrofeé? Casi, pero... ¿Cómo no? ¿Cómo te pasó así? De a la mierda Aquí está, ahí está Y nosotros nos ponemos allá del otro lado ¡Me mata! ¡Jajajaja! ¡Para todo público! ¡Ese es mi público! ¡A huevo! ¡Así que me la juego! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Ese mata! Bueno, este... Lo que les dices es que si se siente Charter clavado se siente... ...bueno, que muerte O sea, porque... Es obviamente... No vas a sobrevivir a esta altura Y... Lo más que yo soy chupurris ¡Boom! Miren otra vez Aquí, hacia abajo Se va... Se va a... Tirar un clavado Ya miramos el... Lago no sé qué El lago de Chapala, por favor Sí Y aquí tenemos a la confusante Lago de Chapala Jajajaja Entonces le vamos a pedir de favor de que ya se... Tiene clavado Y... ¡Hola! ¡Hola! PALFACE Gasper Está tripeando Man, prende la tele ¡Préstate la tele! Todo mi público ¿Te queríbes? Vale, pero ya te toca... ¿Ya te toca saltar? No sé, o sea te toca saltar a ti para que me... Bueno, no, a la mierda, a todo. Pero... ¡No mate! ¡Me equivoqué! ¡No! ¡Fail! Y se mata. ¡Fail! ¡Fail! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Y no me maté! ¿Cómo es que tú sobrevives? O sea... ¿Cómo es que tú sobrevives? No sé. No tengo ni la misma idea. ¿Tú sobrevives y yo no, eh? No hombre, o sea... Maldito juego estúpido, o sea... ¿Cómo es que él sí sobrevive? ¡No! ¡Otra vez! ¡Fail! ¿Cómo es que...? Yo lo tengo en 500 blindados, o sea, todavía no. Bien. Pero esos creo que... Esos creo que sí las perforan. ¿Ve? ¿Viste dónde dio el balazo? Aquí ve. ¡Fail! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!